Según se establece en el informe del Ministerio de Salud, con más de 13.000 casos diagnosticados desde septiembre de 1984, Panamá sobresale como uno de los países con más afectados por el virus de inmunodeficiencia humana en Centroamérica. El virus ha afectado en su mayoría a la población de entre 16 y 44 años de edad. Del informe también se desprende que entre enero y octubre de 2018 se ha diagnosticado 62.000 casos en fase asintomática del VIH. Los brotes han surgido en su mayoría en el área metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito y la provincia de Chiriquí, entre otras. Ante este panorama que se vive en Panamá, Bernabé Ruiz, coordinador del Observatorio Ciudadanos en Derechos Humanos y VIH de Panamá, comentó cómo ha reaccionado el país ante la situación. Lo que él indica es verdad, de la cantidad de personas diagnosticadas hasta el momento, que son aproximadamente 13.000 personas, de los cuales prácticamente el 50% está en tratamiento. Y lo que está buscando Panamá como gobierno y la sociedad civil es alcanzar las famosas metas de la estrategia 90-90-90, no sé si la conoces, en la cual, ok, la estrategia 90-90-90 es que el 90% de las personas conozcan su estado serológico, que el 90% de esas personas estén en tratamiento y que el 90% de esas personas, de ese segundo 90, tenga alguna carga viral suprimida. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con Naciones Unidas estipula que en Honduras, Guatemala y Belice, la epidemia parece estar impulsada por las relaciones heterosexuales y van en rápido aumento. El informe también señala que la prevalencia de portadores del virus en Honduras se atribuye en su mayoría a trabajadores sexuales. El texto apunta también a que en El Salvador, un 6% de los entrevistados resultaron ser portadores del virus. Costa Rica fue el único país en el que hubo un aumento en la cantidad de casos, especialmente entre la población masculina, según advierte la publicación de estadísticas de Centroamérica 2018. El 1 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud se une con asociados mundiales para tratar de informar, alertar e impulsar a la población sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Lo hace bajo el lema, hazte la prueba, el cual insta un mejor estilo de vida.